Las 5 columnas de la semana ¿Qué tal amigos de la Casa del Jabonero? Bienvenidos una vez más a las 5 columnas de la semana escritas por Nisa Puerto. Mi nombre es Leslie, comencemos. Lunes, al toro por los cuernos. Pues lamentablemente el bullying se ha convertido en una amenaza latente para todos los niños que pues son abusados por otros gandallas que pues sin deberlas ni temerlas agarran al más pequeño o al más indefenso para hacer todo tipo de actos. Lamentablemente, incluso esta semana, un niño de 9 años se quitó la vida precisamente por esos abusos que cometían en su contra. Las escuelas ¿qué hacen? Suspenden o expulsan. Cuando lo que debería de hacerse es buscar soluciones de raíz, educar no solo a los niños sino también a los padres que muchas veces se les olvida lo que es ser un buen padre y dejan simplemente en total abandono y es esto lo que genera la violencia. Martes. Primero la gente. Pues ya a pocos días cumplirá Enrique Peña Nieto seis meses en el poder y ¿qué hemos visto? Pues que la economía no crece, el desempleo incrementa y pues bueno, no conforme con eso, se la pasa metiendo la pata una tras otra. La última pues se equivocó diciendo que Tijuana es un estado. En fin, va una tras otra y el país simplemente no avanza. Aunado a esto, pues firmó el dichoso Pacto por México con el que se busca equidad y transparencia en las elecciones, pero más que eso pues lo que ha quitado es apoyo a la ciudadanía que muchas veces pues para ellos una despensa significa la comida de una semana y lo peor de todo es que estas despensas se siguen dando por debajo del agua para beneficio pues de los partidos políticos, así que ya basta. Miércoles. Pues hoy no hubo columna y es que Nisa Puerto, la directora de la Casa del Jabonero, es también como muchos de ustedes ya saben, candidata independiente por el Distrito 8, así que pues bueno, todo el equipo de la Casa del Jabonero nos sentimos muy orgullosos de esta decisión muy importante para ella porque pues bueno, le preocupa a la gente y se ha dedicado a hacer bastantes recorridos por todo este distrito conformado por bastantes regiones y supermanzanas, así que pues bueno, si a ustedes les toca el Distrito 8 los invitamos a que conozcan las propuestas de Nisa Puerto, pero en general a todos los ciudadanos pues conozcan a los candidatos independientes a todos los candidatos en general para que de esta forma informándose sobre las propuestas elijan la mejor opción el próximo 7 de julio. Jueves. Los excesos de los políticos. Pues no podíamos dejar de hablar de nuestra Lady Senadora que pues bueno, ha parado las redes sociales y los noticieros a nivel nacional por el escándalo que hizo por no poderse subir a un avión cuando pues ya se le había ido el avión. Así que pues bueno, lamentablemente no es el único caso y es que a ella pues la balconearon después de grabarla, pero son muchos los políticos que cometen estos actos en los que pues se sienten seres superiores y simplemente por ser diputados, senadores o cualquier cargo público creen que merecen un trato mejor. Pues bueno, lamentablemente en realidad se están gastando nuestro dinero. Así que un llamado a todos esos funcionarios, también son de carne y hueso y nosotros mandamos. Viernes. Ahora sí, el turismo es prioridad nacional. Hace unos días se firmó el proyecto para la certificación de destinos turísticos en todo el país. Esto con el objetivo de que México sea una potencia a nivel mundial en tema de destinos turísticos. Solo esperemos que esta vez sí nos cumplan y no nos dejen vestidos y alborotados como en el sexenio pasado. Las cinco columnas de la semana. Pues bien amigos, hemos llegado al final de las cinco columnas de la semana escritas por Nisa Puerto. Como siempre los invito a que visiten nuestra página en internet, nuestra página de Facebook, de Twitter. No se pierdan El Cuartel de las Adelas y visiten, claro, en Jabona TV donde pasarán un muy buen rato. Hasta la próxima. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Viernes. Ahora sí, el turismo... Es que señora Gu ha influido en mis pensamientos. No se puede, no se puede, no se puede. Que México sea una pute... Perdón, amable de público. ¿No te entiendo? Sí. No te entiendo nada. ¡Grosera! ¡Grosera! ¿Dónde estudiaste, preciosa? No parece, no parece. Acabo de venir de Loreto y la gente es bien amable. En qué piso seguramente. En qué piso estudiaste. Increíble que seas tan grosera. ¡Pincess Queen Club! A la gente es una historia. ¡Grosera! ¡Oh, hasta sea! ¡Habba!